Como usted dice, estos hechos lamentables que han sucedido, una de las ciudades de Suburgente, una importante cantidad de ganado que supera el monto de los 80.000 pesos, de acuerdo al damnificado, es un free lock que está en la cercanía, en la zona rural de los Suburgentes, que bueno, el propietario no tenía cuidador, aparentemente en horarios nocturnos se llegó, ingresó un camión, están las huellas marcadas del camión y se sustrajeron aproximadamente entre 30 vacunas relacionadas a ese free lock. ¿Se acuerda el nombre del propietario de este free lock en los Urgentes? Es de apellido el señor, el propietario es de apellido Isaac. Muy bien, y también una camioneta en Monteguay. Sí, también hay una camioneta que fue dejada, estacionada en la proximidad del domicilio, el señor Mocelli, en la localidad de Monteguay, en una camioneta en la cual quedó, bueno, con las puertas sin medida de seguridad y bueno, vino aparentemente una persona y la sustrajo. Estos hechos no se habrían dado anteriormente, algo bastante extraño para nosotros, pero bueno, se va a investigar como cualquier otro hecho delictivo. Y recordar que las medidas de seguridad hoy son elementales, ya no vivimos como hace años, ¿no? No, efectivamente, yo veo que acá la gente, bueno, es un poco, no descuidada, pero sí es confiada en dejar casas, las puertas abiertas, ventanas abiertas, vehículos sin las medidas de seguridad, sin las alarmas correspondientes. Y eso a veces provoca al oportunista en buscar ese momento justo para sustraer los elementos. Está habiendo mucha gente que viene de otras provincias, por eso es importante que la gente tome sus precauciones. Y eso quería recalcar, ¿no? Bueno, los merodeos que se han encontrado en estos últimos días, hay mucha gente que viene de la provincia de Santa Fe, de Rosario, inclusive de la provincia de Córdoba. Esto nos llama la atención. Es difícil ver esos movimientos en nuestra zona, pero ocurren. Sí, sí, por supuesto ocurren. Y eso hemos tenido hasta arrebatos con motocicletas de otras provincias. O sea, cómo se están trasladando en motocicletas hasta esta provincia. También estamos en los límites con otras provincias, pero yo creo que esto, tenemos que los ciudadanos tomar una cierta precaución también en tomar las medidas de seguridad.